hace poco una suscripta a este canal ya no me acuerdo su nombre pido disculpas porque tampoco recuerdo en qué vídeo del canal me dejó un comentario en todo caso joven suscripta a este canal si estás viendo este vídeo deja otra vez un comentario por favor la cuestión es que esta persona me había hecho un comentario en relación a algo que yo había publicado algún poeta me habló sobre la obra de jacobo fichmann un poeta el cual yo tenía de memoria en el recuerdo quiero decir alguna poesía pero aquel comentario me motivó a buscar material porque no tenía y me encontré en digital su obra poética publicada en dos tomos en 1998 por la editorial leviatán jacobo fichmann es uno de esos poetas olvidados de nuestra literatura con la característica curiosidad de que estuvo internado varias veces en neuropsiquiátricos lo que abre ya la disyuntiva clásica y popular acerca de si la obra de un poeta común tal como fichmann se trata más del trabajo de un artista o de las ocurrencias de un loco fichmann jacobo fichmann de origen judío nació en 1898 en una ciudad llamada verazavia en rumanía vino a la argentina a muy corta edad y fallece finalmente buenos aires en 1970 en 1921 sufre su primera internación él parece ser que vivía en el interior del país no precisamente en buenos aires en lo que entendemos por buenos aires como el ambas ni en la capital federal ni en el conurbano si en algún pueblo del interior de la provincia es internado por primera vez en el hospicio de las mercedes como nota de color recordemos que el protagonista de la novela la creación de ricardo monti termina siendo también hospitalizado en ese mismo neuropsiquiátrico o en esa época casa de locos directamente claro estamos en una época donde los enfermos mentales eran sometidos a tratamientos tales como el electroshock no es cierto para la misma época poco antes poco después de su internación lo hallamos integrando el grupo de martín fierro no aquel grupo que por la revista martín fierro se homologan los poetas del grupo florida tenemos vídeo acerca de aquella famosa la confrontación entre los poetas del grupo de florida y los poetas del grupo de boedo bueno fichmann junto con oliverio girondo jorge luis borges leopoldo marechal entre otros tantos también conforma el grupo seguramente el de florida sino estrictamente lo que ocurre es que a la revista martín fierro la funda el grupo de florida por de pronto jacobo estaba seguramente con quienes publicaban en esa revista como nota de color también se dice que jacobo fichmann está representado en el personaje de samuel tesler en la novela adán buenos aires de leopoldo marechal en 1930 jacobo fichmann se convierte al catolicismo un judío que se convierte al catolicismo seguramente no fue motivo para que se le declarase loco porque mucho antes lo habían encerrado en en un neuropsiquiátrico verdad la obra de fichmann es breve tiene tres libros de poemas el primero que se halla al interior del tomo 1 de esta obra poética de editorial leviatán contiene los libros de poemas de fichmann molino rojo de 1926 y hecho de estampas de 1930 luego el segundo tomo va a contener entre otro material el último libro de poesía de jacobo fichmann que es estrella de la mañana de 1931 en fin en el tomo 1 de obra poética encontramos un prólogo firmado por un tal carlos ricardo aquí encontramos que se dice bueno es muy común en la crítica literaria argentina permanentemente la necesidad de estar parangonando referenciando relacionando comparando poetas argentinos el que sea el caso que se esté observando con algún referente máximo de la poesía europea entonces se compara fichmann al menos se necesita mencionar si se habla de fichmann a rubén darío a baudelaire por similitud o por diferencia también se nombra a rambó más adelante a artoz dice ricardo que fichmann es poeta a pesar de su locura y molino rojo el título del primer libro es el antecedente natural casi secreto del surrealismo argentino entonces bueno se va a emparentar a fichmann con el surrealismo argentino bueno ocurre claro con estos estudios preliminares el caso de este hombre que firma ricardo dijimos carlos ricardo que literalmente toma la conversión al catolicismo de fichmann como una nueva crisis personal a mí a veces me sorprende que tan sueltos de cuerpo la gente dice cosas no digo con ese criterio con ese punto de vista sería legítimo entonces que cualquier persona opinara que cualquier otro que escribe poesía es debido a una crisis personal porque una cosa así la otra no no es cierto por otro lado también dice que es necesario dudar de los diagnósticos clínicos a ver nosotros de nuestra parte no somos psicólogos no somos psiquiatras ni siquiera tenemos un diagnóstico clínico que nos permita posicionarnos respecto de si dudar o tomarlo por legítimo no conocemos la historia de fichmann qué fue lo que le ocurrió qué fue lo que le llegó a estar encerrado en un hospicio para enfermos mentales sin lugar a duda no se encuentran elementos en su poesía que uno pueda decir o esto me suena a la poesía de un loco y si no deberíamos entonces habilitarnos a hacer psicodiagnosis de todas las obras y de todos los autores a veces pienso también la crítica literaria argentina que tanto declara rechazar cualquier posibilidad de análisis psicoanalítico sobre una obra sin embargo en un caso como el de fichmann tal vez por el caso de que el hombre realmente terminar en un psiquiátrico entonces hay que en el prólogo hay que decirlo no es cierto hay que ponerlo en sobre la mesa el tema si sin lugar a dudas al leer estos poemas uno encuentra que hay una fuerte carga de simbolismo de fe religiosa veamos que el primer libro molino rojo se publica cuatro años antes a la conversión de fichmann al catolicismo sin embargo se nota que tenía una fe católica ya desde el primer libro el primer poema que abre el libro se los leo es muy lindo titulado canto del cisne empieza diciendo demencia el camino más alto y más desierto oficios de las máscaras absurdas pero tan humanas roncan los extravíos tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones semblantes inflamados dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto se erizan los cabellos del espanto la mucha luz alaba su inocencia el patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro cuerdas de los silencios más eternos me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío a quién llamar a quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto se acerca a dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos armentosas y mi canto se enrosca en el desierto piedad bueno ya en el primer poema nos habla de su experiencia en el psiquiátrico no es cierto su primera internación fue cinco años antes de la publicación de su primer libro les leo un poema más antes de continuar del mismo libro Molino Rojo poema que se llama Barrio barrio apartado bandada de colores de las ventanas de las casas silencio cruzado de brazos ante la luna sobre los árboles embalsamados de cordialidad aromadas de estrellas se trepan las callejas dulzura nada interroga se está y no se está en sí mismo muy limpio y ancho y todo es tan lejano y puro que una nueva inocencia nos consuela ¿he salido a buscar juguetes para los niños? barrio apartado paisaje de estampas y de estrellas todos sus poemas son en este primer libro muy despojados muy apacibles inclusive hasta cuando habla de su propia angustia lo hace de una manera no angustiada al menos como por ejemplo en este poema que se titula Velada rumor de carreteras aflautadas en los alientos turbios de las miradas grises portazos temblor de las vidrieras cóleras destempladas aulla el frío blanco el suelo se ha caído de mis manos crucifijos en somnolencia marcha de retrocesos que ruedas empujamos acordeones desafinados de mi sabrosa angustia aulla el frío blanco cual los gritos helados de un espejo silencios enjugados en la nada marchas muy bien envueltas casi fijas almohadas que lloran desesperadamente júbilos disonantes de huellas desgarradas pasos atrás desechos en la inconsciencia mi corazón es una estrella en sorna canción de mis fogatas almohadas burlescas que sollozan desesperadamente aulla el frío blanco cual los gritos helados de un espejo bueno, pueden ver en estos poemas el tratamiento sí, por momentos surrealista con, me parece a mí con mucho más elemento mucha más carga de simbolismo ya para el segundo libro hecho de estampas de 1930 los poemas vienen numerados no llevan títulos por cada uno excepto el último poema titulado canción de cuna que no ha agradado a nadie poema que es casi una letanía este último se los leo recuerden es del segundo libro hecho de estampas de 1930 entonces canción de cuna que no ha agradado a nadie van a cantar por el nacer de varón de mujer van a cantar van a nacer empiezan a cantar empiezan a nacer el varón la mujer las voces del cantar las voces del nacer de varón de mujer empiezan a cantar empiezan a nacer van a cantar el varón la mujer van a cantar por el nacer. Las cosas del nacer van a cantar por el varón, por la mujer, van a cantar por el nacer. Van a cantar, la noche va a cantar. Empiezan a cantar el varón, la mujer, la noche va a nacer. Van a cantar por el nacer la noche del varón y la mujer. Empiezan a cantar, empiezan a nacer. Van a cantar por el nacer el varón, la mujer. Empiezan a cantar amanecer. Noten, ¿no? La letanía. Casi como un mantra. Bueno, tal vez a los interesados en la poesía no religiosa, los dos primeros libros de Fickman sean los más recomendables. Molino rojo y hecho de estampas, porque ya para 1931, en la publicación de su último libro, Estrella de la mañana, ya es un libro de poesía mucho más radicalmente religiosa, mucho más decididamente religiosa. Ya pasamos al segundo tomo de esta obra poética publicada por Leviatán. También Estrella de la mañana son poemas numerados, no tienen, carecen de título, para muestra un botón. Les leo el poema 13 de Estrella de la mañana. Dice, mañanas olorosas de la visión eterna en las mañanas de todas las criaturas profundizadas en misterio. Mañanas olorosas de todas las criaturas en la visión eterna. Toco las tierras en la misma belleza de las mañanas olorosas de la visión eterna. Miran a Cristo las criaturas. Todas las manos levantadas en la mística belleza. En mis noches oscuras los júbilos dibujan sobre los muros luces de espada. Dichosa el alba de las ciudades que hacen en Cristo sus murallas. Se enlazan en amor perdidas a sí mismas albas, palomas y corderos. Cristo levanta los caminos de la oración profunda. Vigilo mis ojos cubiertos de púrpuras sonoras. Desfallecen las albas sobre las tierras amorosas. Bueno, estos poemas de este último libro, Estrella de la Mañana, ya son más meditaciones religiosas. Casi diría ejercicios de meditación religiosa. Al lector, si es religioso, si es creyente, puede servirle como ejercicio de meditación. Por eso digo que para el lector convencional de poesía seguramente le va a resultar mucho más interesante, sobre todo el primer libro de Fichmann, Molino Rojo. Y luego tal vez hecho de estampas que nos puentea de alguna manera el primer libro y el tercero en el desarrollo de una mística, de un simbolismo, de una religiosidad. Bueno, finalmente Jacobo Fichmann va a sufrir una última internación en 1942. Ya la definitiva, ya por más de 20 años queda internado. Él fallece en diciembre de 1970 en el Hospital Borda Neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Un año antes de su fallecimiento se le realiza una entrevista que aparece en este segundo tomo de la obra poética. Este segundo tomo, además del tercer libro publicado por Fichmann, trae una serie, una recopilación de poemas sueltos a que habían sido publicados en distintas revistas, distintos medios. Y luego este reportaje que apareció en mayo de 1969, poco antes de morir Fichmann, apareció en el número uno de la revista Talismán y fue realizado por Vicente Cito Lema. En el copete del reportaje se reconoce el sentido del humor que tenía Fichmann a pesar de estar internado en un psiquiátrico. Y es verdad que tenía un sentido del humor que se plasma no solamente en el reportaje, en su poesía en general, también. Era un hombre que, a pesar de haber sufrido mucho, no es cierto, sobre todo el encierro. El encierro, vuelvo a decir, no sabemos en qué circunstancias, en qué condiciones es internado, esto decidido por quién, si por sus familiares, por sus amigos. Lo cierto es que termina encerrado la última vez la definitiva hasta su muerte por mucho tiempo y en épocas donde el tratamiento era el electrochoque, no es cierto. No parece que fuera un hombre violento. Por el reportaje realizado poco antes de su muerte, tampoco las respuestas, el tipo de respuestas son en el discurso poético de un artista. Uno no diría que el que responde a las preguntas está completamente loco, aún incluso cuando las preguntas... Bueno, Vicente Citolema era para preguntar y para hablar en líneas generales, siempre como que llamaba la atención. No voy a hablar de alguien que no puede defenderse porque ya ha fallecido, pero bueno, uno tiene su opinión personal acerca de sí. En este caso, acerca de Citolema, alguien a quien en algún momento de la vida me lo crucé en algún pasillo. La primera pregunta del reportaje, por ejemplo, es cuáles son sus relaciones con los colores y en especial con el blanco, el negro y el rojo, a lo que el poeta muy amablemente responde. Los colores centrales son el violeta y el verde y los periféricos son el rojo, el amarillo, el anaranjado y el azul. Yo siento preferencia por el blanco y el negro. Bueno, sigue respondiendo, seguramente hay preguntas más interesantes que estas. Sin duda tiene mucha ironía, tiene mucho humor en sus respuestas. Cuando le preguntan qué autores han tenido mayor influencia en su formación literaria, responde, en mi infancia toda la obra de Sherlock Holmes, que me sirvió después para hacerle una crítica a Dostoyevsky, quien alardeaba de sus novelas psicológicas. Después dice que también sintió gusto por Lamartine, con su novela Graciela. Le gustaba Pushkin, la hija del capitán. Y Víctor Hugo dice que le fue recomendado por un espiritista. Insisto, era muy gracioso en sus respuestas. Cuando se le pregunta por su propia obra, responde que Molino Rojo es una referencia a la demencia, al vértigo de la demencia. Ya Estrella de la Mañana, en cambio, dice, se refiere a los estados místicos que yo había adquirido en esos años. En cuanto a hecho de estampas, yo trataba de volver a la filosofía escolástica y volver fundamentalmente a Aristóteles. Y en una visita al Museo del Louvre, quedé impresionado por los maestros clásicos, por su pintura religiosa. Y bueno, es verdad, ese libro son estampas religiosas, por eso digo que son verdaderos ejercicios de meditación y que ayudan al lector a, si gusta, ejercitarse en la meditación. Le pregunta, cito Lema, en qué medida la enfermedad mental puede influir en una obra artística. A lo que Fichmann responde, Corelli, el músico, escribió una sonata titulada La Locura, después de estudiar esas enfermedades. Después de tocar la sonata, él salía a la calle a conocer a la gente y veía que todos estaban locos. Yo he estudiado psiquiatría, asegura Fichmann. Dice que los ciegos y sordomudos son dementes. En cuanto a mi obra, los médicos dicen que no hay en ella signos de enfermedad, o sea, no se lo encerró en los psiquiátricos por las cosas que escribía. Habrá sido por otros motivos, no tenemos esa parte de la historia. Es interesante, después reflexiona Fichmann acerca de Artaud o de Conde de Lotremont. Esos sí estaban locos, dice, porque la enfermedad de Artaud, de Lotremont, dice, influía en contra de la obra de cada uno. O sea, Fichmann en ningún momento dice, yo no estoy loco, no se declara cuerdo, pero dice que su locura en todo caso no ha influido negativamente sobre su obra, como si en el caso de Lotremont o de Artaud. Es interesante, Fichmann dice, Lotremont y Artaud me angustian. Su psicología es la de los vagos. Yo estaba atraído a ser como ellos, pero me salvé con la misa y los libros santos. Bueno, estos libros se consiguen fácilmente. Si les interesa el tema, pueden adquirirlos. En fin, mis queridos, espero que les haya gustado el tema del video. Dejen sus comentarios, dejen sus likes. Como siempre les pido que lo recomienden, que lo comenten, que se suscriban, toquen la campanita y todo lo demás. Por lo demás, nos estamos viendo en el próximo video. Les deseo estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.